Hola mis amores, bienvenidos otra vez a mi canal. Hoy les traigo este maquillaje para año nuevo. Espero les guste este maquillaje, recuerden darme manitas arriba, suscribirse a mi canal y al fin del video les tengo una sorpresita. Entonces vamos a empezar. Bueno para empezar voy a estar aplicando una prebase y lo voy a estar haciendo en todo el párpado y en mi cuenca. Y luego voy a estar usando la paleta de Carly Bible de BH Cosmetics con esta brocha de Sigma en el número E40. Y la primera sombra que voy a estar aplicando es esta sombra como cafecito que no es tan oscuro y esto lo voy a estar aplicando y lo voy a estar difuminando en mi cuenca. Y luego voy a estar usando la paleta de Carly Bible de BH Cosmetics. Luego voy a estar agarrando la paleta Chocolate Gold de Too Faced y voy a estar aplicando esta sombra que es color negro en la forma de V. y luego otra vez voy a estar agarrando mi brochita para difuminar y un poco de la sombra que aplicamos en la cuenca para difuminar todo junto. Y luego voy a estar agarrando el Jumbo Pencil de NYX en el color Milk y lo voy a estar aplicando en todo mi párpado para que se intensifiquen las sombras que voy a aplicar. Y luego voy a estar agarrando la paleta de Moondust de Urban Decay y voy a estar aplicando la sombra Vega en el párpado. Y como ven es una sombra muy hermosa, es uno azul con brillitos, es una sombra shimmery. Y lo voy a estar aplicando con esta brochita y como ven que le salta mucho esta sombra por lo que aplicamos el Jumbo Pencil de abajo. Y voy a regresar con la misma sombra negra y lo voy a estar difuminando en la forma de V. Pintura Ciasco Pintura Luego voy a estar agarrando esta brochita que es más pequeño que el que usé para difuminar en la cuenca Y con esta brocha voy a estar difuminando los bordes de la sombra que apliqué en el párpado De la sombra azul como ven estoy difuminando el borde para que no quede ni una línea marcada Luego voy a continuar con el delineador El día de hoy voy a estar usando el de Maybelline en la forma de gel y es en el color negro Luego de la misma paleta de Chocolate Gold agarré una sombra para iluminar la esquina interior del ojo Y como ven lo estoy aplicando con esta brochita Luego voy a estar agarrando un poco de la sombra negra y lo voy a estar difuminando debajo de las pestañas inferiores con esta brochita Y de la misma sombra que aplicamos en el párpado lo voy a estar difuminando también debajo de las pestañas inferiores como ven Y luego voy a estar aplicando el Jumbo Pencil de NYX en la línea de agua Y luego voy a estar aplicando las pestañas postizas Como saben yo uso el pegamento de Duo en el color negro Luego voy a estar aplicando mi base el que estoy usando hoy Bueno hoy mezclé mis bases Usé el de MAC Face and Body y el de Too Faced Born This Way Y con mi esponjita lo voy a estar difuminando todo Y luego voy a continuar con mi corrector El que estoy usando hoy es de Maybelline Fit Me en el color Sandy Beige Y luego voy a estar continuando con un polvo translúcido Y voy a estar sellando mi corrector Y luego voy a estar usando mi bronceador de Huda Como saben es mi favorita chica Con esta brochita lo voy a estar aplicando debajo de los pómulos Para darle color a nuestro rostro Y luego voy a estar usando este rubor que es de Debalm Hot Mama Y lo voy a estar aplicando en los pómulos Y luego para el iluminador voy a estar usando la paleta de Anastasia Aurora Y últimamente me ha encantado estos iluminadores chicas Como ven no supe cual aplicar Y apliqué este que es como un color dorado Que es tan hermoso este iluminador Y tenía un pelito de mi conejo Y como ven estoy aplicando este iluminador Y luego como ven aplico un poco de vaselina Pueden aplicar un poco de Chop Seek Lo que tengan para hidratar mis labios Como es tiempo de invierno Y últimamente están secos mis labios Para aplicar este labial en líquido Que es de Anastasia Y este es como un color nude Bueno no tanto nude Pero es como con rosadito Su tono como rosado Y es tan hermoso este labial Y chicas recomiendo los labiales de Anastasia Beverly Hills Porque cada vez que como ahorita lo voy a usar Me dura porque ahorita ya Por ejemplo si voy a comer O voy a hacer algo Dura mucho tiempo este labial Y no se sale Y como ven mis amores Así quedó este maquillaje En si me encantó mucho como me quedó este maquillaje Esta sombra es tan hermosa Esta sombra Un color azul Como ven perfecto para fin de año Es algo muy bonito Bueno mis amores Así quedó el maquillaje Espero les haya gustado Y ahora les voy a estar enseñando La sorpresa que les tengo Les voy a estar haciendo un sorteo Como ya pasó navidad Y no tuve tiempo para grabarles este sorteo Entonces hoy decidí incluirles este sorteo Con el maquillaje Y el día de hoy lo que les voy a estar sorteando Es esta mochilita Como ven esta mochila Se ve así tan hermoso Yo pensé chicas Me lo quería quedar Pero luego dije no Mejor les voy a regalar a ustedes Y este es de la tienda BB A mi me encanta toda la ropa de la tienda BB Es muy en gusto toda la ropa Como ven así se ve de atrás Estas cositas Bien bonito Como ven es nuevo Y así se ve Decidí regalarles esto Como ya va a empezar el año Ya vamos a entrar otra vez a la escuela O si son mamás Le pueden dar a sus hijas O a quien quiera Yo todavía estoy en la escuela Y por eso también decidí Por qué no comprarles una mochila Y lo primero que va en esta bolsita Les incluí maquillaje Lo primero es este Dime esta máscara de pestaña De Lancome Es el nuevo que sacaron Que se llama Monsieur Big Ya les había hecho un haul Que había comprado un set Donde venía mucho maquillaje Pero yo no uso estos rimeles No me sirven Porque mis pestañas Como les digo son rectas Y yo no más uso Rimmel que es contra el agua Y yo no más uso rimmel que es contra el agua Porque eso es lo que sostiene el rizo Y también les voy a incluir este labial Y este es en el color Wannabe Y todos los nuevos Chicas No se los voy a estar Abriendo Y este otro Este trae un Trae dos sombras Y un rubor Un blush Y adentro Les incluí una cremita Decidí comprarles una cremita también Porque es uno de mis favoritos De Bath & Body Works También esta bolsita Donde pueden llevar sus lápiles Lápiles Sus lápices Maquillaje Lo que quieran llevar aquí Y aquí les incluí muchos lápices también Como ven Estos lápices Aquí tienen uno de estos Bien bonitos Sorry chicas Creo que me estoy enfermando Tienen muchos de estos lápices Aquí hay uno de otros colores Yo en si me sobran muchos Tengo muchos de estos lápices Entonces pues también Les incluí estos O como les digo Si son mamás Le pueden regalar sus hijos Sus primos Si Bien va a la escuela Y también este paquete Y estos son lápices mecánicos Como ven Son bien bonitos El diseño de estos Bien bonitos Como les digo Todo esto es nuevo chicas No he usado nada Y todo esto va a ir aquí adentro De la bolsita También les incluí dos libretas Yo en si Ya va a llegar un tiempo Chicas Que aquí Donde yo estudio Ya ni voy a usar libretas Ni nada Porque ya como todo es en computadora Lo que escribo Entonces decidí regalarles también Unas libretitas Para que escriban Este es un color blanco Un negrito Es de mí Tiene 70 páginas Y ese es otro Que es maradita Bueno mis amores Esto es todo Lo que les voy a incluir En este sorteo En este mini sorteo Yo sé que no es mucho Pero decidí También quiero regalarles Como ya pasó navidad Vamos a entrar A un año nuevo Y quiero agradecerles A todos ustedes Que me han apoyado Este año Y las reglas Para este sorteo Yo les voy a estar dejando Para el 13 de enero Como muchas ya empiezan Esta semana Yo empiezo la escuela Ya próxima Esta semana que viene Ya empiezo el miércoles Entonces Para ese entonces Les voy a dejar el sorteo Las reglas son Obviamente Estar suscrito a mi canal Déjenme comentario De que país Me están viendo O cualquier otro comentario Que quieran dejarme También Si me siguen En Instagram Por ahí Es donde voy a estar Anunciando el ganador La ganadora Y lo voy a estar Anunciando el sábado Que fica un sábado El 13 Y siempre lo anuncio A las 2 pm Y el horario Yo vivo en San Francisco California En los Estados Unidos Entonces Si me están viendo Desde otro país Recuerden revisar el horario Porque a veces Pasa eso Con muchas chicas Que me preguntan Que cuál es la diferencia Del horario Pero en sí Yo no puedo Yo no sé El horario De cada país Entonces Deben de revisar eso Aquí va a ser Las 2 pm Entonces Revisen eso Cuando Por si Para que me vean En Instagram Cuando anuncie Ganador O la ganadora Porque siempre Por ahí Me gusta anunciarlo Por live Lo hago Y eso Es todo Entonces Lo único chicas Es estar suscrito A mi canal Y seguirme Por Instagram Para que vean Cuando estoy live Y estoy anunciando Ganador Y también Ahí abajo En la descripción En la cajita de descripción Les voy a estar dejando Toda la información Y bueno Mis amores Eso es todo Por hoy Suerte a todas Chicas Y chicos Si me están viendo Y nos vemos Hasta mi próximo video Que creo que ya va a ser Un nuevo año Entonces Feliz año nuevo a todas Y las quiero mucho Bye